Muy bien, seguimos con más aquí en la Red Bolivisión. Vamos a hablar justamente de las oficinas del CEGIP. El trabajo que hace el CEGIP nos acompaña hoy Harold Bakotich, director regional de esta institución. ¿Cómo le va, Harold? Buenos días. Gusto tenerlo con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno, estamos acá para informar a la población. Cuénteme, por favor, al día cuántas oficinas se tienen en Santa Cruz. Se lo pregunto por qué se generan a diario filas interminables para sacar las cédulas de identidad. Sí, evidentemente nosotros tenemos una gran capacidad operativa. El tema de la aglomeración de las personas es porque la ciudadanía entiende que debe asistir a primera hora del día a nuestras oficinas de manera en conjunto. Todo el mundo piensa que el único horario de atención es, al parecer, en la mañana. Sin embargo, nosotros tenemos un horario continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ustedes pueden apreciar que en horario posterior a las 11 de la mañana, ya en su gran cantidad de las personas ha sido atendida. No quiere decir que se descarte a la ciudadanía. Sin embargo, acuden a primera hora. Todas las personas que acuden de manera diaria a nuestras oficinas son atendidas. Entonces, se genera este malestar, esta incomodidad, quizás por una falta de información en la población. En algunos casos se genera por personas que se encuentran en áreas externas a la oficina tratando de confundir al ciudadano, haciéndoles creer... Los famosos tramitadores. Los famosos tramitadores, ¿no es cierto? Haciéndoles creer este tipo de situaciones, como que se va a acabar la atención, como que no se va a tener... Sin embargo, solamente logran confundir a la población. Harold, ¿cuántas oficinas desconcentradas existen del CEGIP? Nosotros tenemos cuatro oficinas desconcentradas, la oficina principal y la oficina de Mold Ventura. ¿Por qué se la hago esta diferenciación? Porque las oficinas desconcentradas están en las zonas más alejadas, valga decir la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000, Pampa de la Isla, y a la altura del kilómetro 9 de la Doble Vía de la Guardia. La oficina central está aquí, en este momento, en el segundo anillo, entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca. Y la oficina Mold Ventura está en el cuarto anillo de la San Martín, en el tercer nivel. Pero le hago esta diferenciación porque la oficina principal tiene una capacidad de atención por encima de las 800 personas al día. Y la oficina Mold Ventura genera una atención diaria de más de 500 ciudadanos. ¿Y las desconcentradas? Las desconcentradas son oficinas más reducidas, tienen una capacidad de atención de no más de 100 personas al día. Permítame, Harold, justamente hablando de ello, nos vamos a contactar con nuestra unidad móvil en una de estas oficinas desconcentradas, precisamente en la zona del Plan 3000. Rolly Mendes, por favor, cuéntenos cuál es el panorama en el lugar, por favor. Exactamente, Alexis, indicarle que muy tempranas horas ya la gente ha llegado a estas oficinas en el Plan 3000 para poder adquirir su cédula de identidad. Ya la gente se encuentra haciendo fila. Y también, por supuesto, vamos a ingresar a alguna de las oficinas donde ellos atienden aquí a toda la gente que llega desde muy temprano. Y como puede ver, desde las 8 en punto, ellos ya están brindando la atención a la gente que llega para adquirir su cédula de identidad. En esta mañana también indicarle que la mayoría de las personas que se encuentran son padres de familias que llegan con sus niños para poder adquirir su cédula, ya sea nuevo o para renovar su cédula de identidad. Esta es la situación en que se vive entonces. La gente ya está haciendo fila. Y las personas que también atienden se encuentran realizando también ya el acomodo, en todo caso, de su documentación para poder ser atendido en estas oficinas donde ya están brindando el servicio en el Plan 3000. En vivo, desde la oficina desconcentrada en la zona del Plan 3000 por parte del CEGIP, estamos viendo el trabajo que se genera a esta hora de la mañana y, por supuesto, la población que asista a este lugar para poder recabar su documentación. Volvemos a estudios con Harold. Estábamos hablando, Harold, de que existen cuatro oficinas desconcentradas. Hoy por hoy, dos oficinas, la del Mall Ventura y la oficina central que queda en la avenida El Segundo Niño Entre Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. Exactamente. Harold, ¿en cuál de todas estas oficinas se puede sacar licencia de conducir? En la oficina de Mall Ventura ¿Es la única? Tenemos toda la emisión documental que tiene la institución, valga decir, la cédula para nacionales, la cédula para extranjeros y la emisión documental de licencias de conducir. ¿Solo en Mall Ventura? Sí, solamente en Mall Ventura. ¿En la oficina del Segundo Niño de la Virgen de Cotoca? Solamente emisión de cédulas de identidad para nacionales. ¿Y en la oficina desconcentradas? También. Cédulas de identidad para nacionales. Cédulas de identidad para nacionales. Perfecto. Ahora, Harold, justamente para ampliar este trabajo, ¿se van a inaugurar dos nuevas oficinas? Bueno, es bueno dar la noticia de que sí vamos a inaugurar una nueva oficina que va a ser la del Cine Center. Está ya con fecha de lanzamiento. Perfecto. Ha sido generada esta noticia por nuestro director nacional en compañía del señor ministro de Gobierno el día viernes pasado en instalaciones del Cine Center, donde se llegó a firmar un convenio con esta institución privada, un convenio público-privado que va a generar un espacio nuevo de atención al ciudadano para generarle más comodidad, más agilidad en la emisión de la documentación. ¿Esta nueva oficina es de atención masiva, mediana? Es una oficina de atención mediana también, similar a las características del Mold Ventura. Tiene solamente la emisión documental de cédulas nacionales. Perfecto. Y se habla también de una nueva oficina en Ciudad Indana, un centro comercial. Sí, ese en realidad es el proyecto de traslado de nuestra oficina central que se encuentra en este momento en el segundo anillo. Perfecto. Se va a desplazar hasta este centro comercial con la finalidad de brindar también al ciudadano mejores espacios de atención y además esta cobertura que se está realizando dentro de centros comerciales tiene la finalidad de alejar al tramitador, hablando directamente, del ciudadano, porque tenemos espacios dentro de centros comerciales donde el ciudadano no tendrá la necesidad de tener cerca a estas personas. Parte mucho de la formación, de la educación de cada uno de nosotros no concurrir con este tipo de actividades incorrectas que perjudican el normal desempeño de las instituciones. ¿No es cierto? Entonces, al no contar ya a estas personas con un acercamiento directo con el usuario, nosotros como institución estamos más tranquilos, porque existe mucha queja en este momento de que el tramitador le vende el espacio, de que el tramitador le... Entonces, dentro de estos espacios se está trabajando precisamente para lograr que el trámite sea exclusivamente personal. Nadie va a poder recurrir a este tipo de personas dentro de nuestras instalaciones. Harold, es decir que la oficina que ahora está funcionando en el segundo anillo y Canal Cotoca va a ser trasladada. Es decir, ya no va a existir CEGIP en este lugar. No. Netamente va a ser en Ciudad Indana, la oficina central. Exactamente. Bien. Para finalizar, Harold, ¿dónde la gente puede encontrar la información precisa? ¿Qué es lo que necesita? Ya sea para sacar por primera vez su cédula de identidad, su licencia de conducir o para renovar o en caso de pérdida. ¿Dónde se encuentra esta información? Se lo pregunto para no acceder a estos tramitadores o gente externa. Sí, perfecto. Es importantísima la pregunta y hay que informar esto a la población. Nosotros contamos con una página web que es www.cegip.gov.go. Puede descargarse de ahí o revisarse ahí todos los requisitos que tiene nuestra institución. Además, el CEGIP ha creado una aplicación que puede ser descargada en todos los móviles Android de la Google Play, donde la aplicación CEGIP cuenta ahí con toda la explicación de requisitos, lugares de atención, costos de las diversas emisiones documentales y mucha información más que el CEGIP puede generar para conocimiento de la población. Entonces, además de aquello, siempre en nuestras instituciones existe un área de informaciones. Puede ser visual, en letreros, como también persona a persona. Entonces, la población no necesita dirigirse a terceros externos a la institución para acceder a información. Entonces, es muy importante que la población se informe mediante estas vías, además de una página de Facebook que también tiene el CEGIP oficial, donde la población puede verificar cuáles son los requisitos antes de estar en una oficina. Muy bien. Y no generarse esta incomodidad de estar, oh, ¿y qué tengo que solicitar? Entonces, allá no puedo ir, entonces tomo a una persona que lo haga y ahí se encuentra el perjuicio. El director regional del CEGIP, el señor Harold Bakotic, nos acompañó esta mañana, hablándonos de temas importantes para todas las personas que asisten a estas oficinas para recabar su documentación de identidad. Gracias, Harold. Muy gentil tenernos. Un placer a ustedes. Muchas gracias. Muy amable por su presencia. Seguimos con más en Bolivisión para usted.